Música Ahora Guille, yo pienso que hemos ido dejando a un lado temas que son muy muy especiales y muy específicos como para, que necesitamos tratar y que puede haber muchas malas interpretaciones y uno de ellos es la Eucaristía. Ay sí, sí, qué bueno que vas a tocar ese tema. O sea, porque es entrar en un terreno muy muy álgido y donde se tocan muchísimas conciencias. Pero creo que es necesario el adentrarnos un poquito y ver la Eucaristía desde el punto de vista de la Divina Voluntad. Exactamente. Sí, aunque nos brinquemos un poco y dejemos aparentemente a un lado los escritos ahorita. Sí, como tú dices, aparentemente. Entonces, Guille, hablar de la Eucaristía es un reto y no es por lo difícil tanto del tema, sino por los conceptos que nos hemos formado de ella. Lo primero, habría que ver que la Eucaristía como tal fue preanunciada o anunciada desde el Antiguo Testamento. Salomón, en el libro de los Proverbios, dice que la sabiduría se edificó una casa con siete columnas. La iglesia lo pone como los siete sacramentos. Y que preparó una mesa y envió a sus criados a decir, venid, comed el pan y bebed el vino que os he preparado. Y bueno, creo que el símil es bastante obvio, ¿no? Clarísimo. O sea, igual Malaquías, uno de los profetas, hablando de las impurezas, de los sacrificios de la ley, dice que desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las gentes. Y en todo lugar se sacrifica y ofrece a mi nombre una oblación pura. Está hablando del sacrificio de Jesús, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la realidad, Guille, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía realmente está dicha desde Jesús mismo, ¿no? O sea, Él es el que lo dice cuando dice, yo soy el pan de la vida. Sí. Si uno come de este pan, ¿no? O sea, vivirá para siempre, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí está ya la parte, la parte, este, como diríamos, descriptiva. Y luego también Jesús dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sí. Sí. Si todo esto en el Evangelio de Juan, que Juan es el evangelista que se ha ganado a pulso el nombre del evangelista eucarístico, porque resalta mucho esta parte. Ajá. La Eucaristía, Guille, también fue instituida por Jesús en la última cena, ¿no? Cuando Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da a los discípulos, a todos los apóstoles, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y luego el cáliz, donde les dice también, esta es mi sangre. O sea, hace una referencia exacta de lo que... Bueno, entonces, desde que se instituyó la Eucaristía, Guille, ha sido el objeto de veneración y de respeto en la Iglesia, ¿no? Porque siempre, siempre se ha aceptado y se ha definido como que es la persona de Jesús que, de alguna manera, la Iglesia ha puesto la palabra transubstanciada. O sea, la... el pan, el cuerpo de Cristo, o sea, es una transubstanciación del pan y del vino en el mismo cuerpo de Jesús, en la sangre, en su alma, en su divinidad. O sea, es un Jesús vivo, real, ¿no? Ajá. Pero, y aquí empiezan las cosas, Guille, el hecho de que Jesús esté ahí, o sea, es que se encuentra en espera de su criatura, o sea, de nosotros, para llegar a nosotros, para darse a nosotros, ¿sí? Como alimento para nuestro crecimiento, o sea, un crecimiento espiritual y darnos los medios necesarios para nuestra salvación, ¿de acuerdo? Sí. Y también darnos los bienes que vamos a disfrutar en la vida eterna, cuando menos así lo define la Iglesia. Sí. Dice, pues, si no es tomado como alimento, no se podrá tener parte con Él en la vida eterna. Esto es sacado del Evangelio de San Juan que acabamos de leer, ¿no? Ajá. Juan Pablo II, Guille, en una encíclica de la Iglesia de Eucaristía, Dijo que la Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a Él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que le ofrece por manos del ministro consagrado. O sea, se está refiriendo a la Eucaristía. O sea, que es una continuación del sacrificio de Jesús a través de este sacramento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ajá. Entonces, este sacramento, al igual que todos los demás, o sea, los otros seis, están orientados, Guille, a la salvación del hombre. Y esta salvación es lo que hemos tomado siempre como finalidad de nuestra existencia y que es la finalidad de la acción de Dios hacia su criatura, cuando menos así lo teníamos contemplado, ¿no? Ahora, visto de esta manera, este sacramento de la Eucaristía debe ser tomado como la cumbre y el centro de la Iglesia. Esto es importante porque, de alguna manera, es la forma que tenemos más real de poder acceder a Jesús. ¿Sí? Ajá. Entonces, todo esto viene en esta encíclica de Juan Pablo II, donde voy a leer algunos de los pedacitos que, pues, nos pueden dar una idea importante de esto. Dice, Del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Esto dicho por Juan Pablo II. Después, otro punto. Dice, por su íntima relación con el sacrificio del Golgotha, La Eucaristía es sacrificio en sentido propio y no sólo en sentido genérico, como si se tratara del mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual. En efecto, en efecto, el don de su amor y de su amor y de su obediencia hasta el extremo de dar la vida, es en primer lugar un don a su Padre. Ciertamente es un don en favor nuestro, más aún, de toda la humanidad. Pero don ante todo al Padre, sacrificio que el Padre aceptó correspondiendo a esta donación total de su Hijo, que se hizo obediente hasta la muerte, con su entrega paternal, es decir, con el don de la vida nueva e inmortal en la resurrección. Si lo desglosáramos, Guille, estaríamos entendiendo que la Eucaristía es la forma que Jesús tiene para continuar en su trabajo de Redentor, o sea, ofreciéndose esa continuación de su sacrificio al Padre, para que continúe accediendo, no accediendo, sino cediendo el perdón, y un sacrificio hacia nosotros, para llegar y dotarnos con todo lo necesario para poder salvarnos. Otro punto dentro de esta misma encíclica. Dice, la incorporación a Cristo que tiene lugar por el bautismo, que esto ya lo habíamos comentado, el bautismo es lo que perdona el pecado original, es el injerto en la vida de Cristo, se renueva y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico. Entonces, es como una continuación del bautismo, una forma de no salirnos de ahí, que esto también ya lo teníamos contemplado. El bautismo nos confiere esta gracia de estar injertados en la vida divina, pero el pecado nos puede sacar. Entonces, tenemos la penitencia como sacramento, para que se nos perdone, para poder acceder nuevamente a la vida divina a través de la comunión. Y luego, con Pablo II, también dice que si la eucaristía es centro y cumbre de la vida de la iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio. Así que, ahora ya pone a la eucaristía como vida de la iglesia, como centro de la iglesia y como centro del sacerdocio. Y, lógico, o sea, tiene que hacer referencia a que este sacramento es con lo que se pone como la ordenación de los discípulos. Es el momento en que Cristo los inserta, los injerta en su propia iglesia como jerarquía. ¿Sí? Y, por último, Juan Pablo II dice que la eucaristía se manifiesta como culminación de todos los sacramentos en cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre mediante la identificación ay, perdón, es la, mi eterna garganta mala entonces, mediante la identificación con el Hijo unigénito por obra del Espíritu Santo ¿Sí? Y alguien dijo que con preferencia respecto a los otros sacramentos el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes en ella culmina todo deseo humano porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta Bueno, creo que esto que pone su santidad Juan Pablo II en su encíclica nada más dice un insigne escritor de la tradición bizantina pero no dice quién pero como que concretiza todo lo que se ha dicho o sea, es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes Bueno, visto de esta manera, Guille tenemos que entender primero que la Eucaristía es la presencia de Jesús en la Tierra o sea, es una presencia real de Jesús y yo aquí quisiera empezar a hacer ciertas analogías ¿A qué le llamas tú Eucaristía, Guille? Eucaristía, pues a la presencia real de Jesús en las especies En la especie, exactamente o sea, empezamos a identificar a la presencia de Jesús con la especie con la hostia ¿De acuerdo? Sí Bueno, yo a donde quisiera conducir esto es a lo siguiente el valor, el valor, el valor de la Eucaristía es la presencia real de Jesús Ahora, la Eucaristía como la conocemos ahora en la actualidad o sea, la hostia es el vehículo que este Jesús completo cuerpo, sangre, alma y divinidad presente ahí usa para poder llegar a mí y cumplir sus palabras que tienen que comer mi carne y beber mi sangre o sea, poder tener acceso a Él y que Él pueda venir a habitar en nosotros ¿De acuerdo? Pero la Eucaristía yo la definiría como la presencia real de Jesús Bueno con esto, Guille quisiera yo simplemente decir lo siguiente o sea la idea la idea que hemos tenido de la Eucaristía es ese sacramento que es para la salvación de la familia humana ¿Sí? y sin embargo la consecuencia de recibirlo es la unión de Dios a su criatura en la manera más perfecta que se podría pensar o imaginar aunque siempre desde la perspectiva de la salvación no, no había más era un Jesús entrando en ti y que lo tenías totalmente a tu disposición dentro de ti ¿De acuerdo? y esto lo podríamos comparar a San Pablo diciendo ya no soy yo quien vive en mí es Jesús quien vive en mí a una unión a una unificación de voluntades como en San Juan de la Cruz o a la encarnación mística de Conchita Cabrera de Armida en que Jesús le dice quien te toca a ti toca al verbo o sea es un tener la presencia de Jesús real en mí ¿De acuerdo? Sí Bueno en un tiempo en forma general si esto fuera así o sea tan ¿Cómo decirlo? La la cumbre de todo Bueno antes de eso vamos a tratar de de resumir un poquito a concluir la Eucaristía es por medio de la del sacerdote es un verdaderamente un Jesús vivo ¿Sí? es la es la continuación la perpetuación de su sacrificio por lo que nos debe todo el respeto la adoración que 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 la criatura puede hacer todo el amor que la criatura le puede le puede otorgar ¿Sí? Pero ahora vamos a vamos a analizar esta Eucaristía pero desde la perspectiva de los escritos de Luisa Picarreta y vamos a a ver cuál es la causa causa que originó el que Jesús quisiera quedarse entre nosotros ¿De acuerdo? y la causa nos va a dar la finalidad o sea así que todo va junto con pegado hasta ahorita teníamos que la causa era la salvación del hombre o sea la 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 finalidad era la redención vamos a leer Guille la lectura del 24 de enero de 1938 dice Jesús ahora habiendo cumplido mi camino acá abajo partí para el cielo y al mismo tiempo quedé aprisionado en cada hostia sacramental pero ¿sabes por qué? porque mi amor formándome una dulce prisión me dijo la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida que palabras tan no sé curiosas todavía el fin por el que viniste el fin por el que se accedió a que el que se concedió perdón el que descendieras todavía no se cumple ¿sí? el reino de nuestra voluntad ¿dónde está? ni existe ni es conocido así que quédate prisionero en cada hostia sacramental así no será un solo Jesús como en tu humanidad sino tantos Jesús por cuantas hostias consagradas existan tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor delante a la divinidad y brecha y furor de amor a cada corazón que te recibirá estas vidas tendrán una palabrita que decir para hacer conocer nuestro querer porque estas vidas cuando desciendan en los corazones no serán vidas mudas sino hablantes y tú hablarás en lo íntimo de sus corazones de nuestro fiat serás el portador de nuestro reino creo que es clarísimo que podemos sacar de estas palabras guille así como primera cosa la finalidad no es la salvación del hombre aunque va implícita o sea por favor esto va ahí va la salvación del hombre pero no era la finalidad de dios la finalidad de dios era el reino de la divina voluntad sí y para eso como todavía no está cumplido ahora el amor divino le dice a jesús le dice pero es que todavía no se cumple así que ahora no un solo jesús sobre la tierra sino muchísimos jesús tantos como hostias haya para ir llegando a la criatura para irle dando no sé o sea dándole amor dándole verdades dándole inteligencia dándole luz para irlas conduciendo hasta llegar al reino sí entonces creo que creo que esto es es bastante bastante claro primera diferencia no es la salvación es el reino de la divina voluntad como finalidad así es sí entonces dice jesús yo vi justas las pretensiones de mi amor y de buena gana me quedé en la tierra para formar el reino de mi voluntad hasta que sea obra completa y luego le dice jesús a luisa dice mira si yo partí para el cielo y al mismo tiempo me quedé en la tierra mi vida esparcida en tantas hostias sacramentales no será inútil acá abajo no sino que formaré con certeza el reino de mi querer yo no me habría quedado si supiera que no iba a obtener mi intento mucho más que me cuesta más sacrificio que mi misma vida mortal dos cosas guille que nos nos deberían de hacer meditar años enteros no se habría quedado en el sacramento de la eucaristía si no hubiera sabido con certeza que el reino de su querer el reino de su voluntad se iba a formar eso guille nos quita totalmente la idea de que la eucaristía es con fines de redención si o sea porque aquí lo dice claro no me hubiera quedado si y segunda cosa que es también importantísima guille me cuesta más estar en la hostia que en todo mi vida mortal y luego le dice cuántas lágrimas secretas cuántos amargos suspiros en medio a tantas llamas de amor que me devoran quizá quisiera devorar a todos en mi amor para hacer resurgir a nueva vida a las almas que deben vivir en mi querer divino si quisiera devorar a todos en mi amor para hacer resurgir a nueva vida a las almas que deben vivir en mi querer divino desde el centro de mi amor saldrá este reino él quemará los males de la tierra no pondrá atención a nada sino solamente se tomará en cuenta a sí mismo armará su potencia y con tantas victorias suyas vencerá nuestro reino en medio a las criaturas para dárselo a ellas desde cada tabernáculo mis oraciones son incesantes para que las criaturas conozcan mi voluntad para hacerla reinar y todo lo que sufro lágrimas y suspiros los envío al cielo para mover a la divinidad a conceder una gracia tan grande y las envío también a cada corazón para moverlos a compasión de mis lágrimas y penas para hacerlos rendirse y recibir este bien tan grande hay mucho mucho que decir todavía y vamos a tratar de continuar habíamos visto la perspectiva de la eucaristía desde el punto de vista de la iglesia y quedamos de ver ahora la la eucaristía pero desde el punto de vista de los escritos del vista o sea para tener esa esa imagen de ahora que no diferencia sino esa apreciación desde el punto de vista de la divinidad la causa de la de la eucaristía desde el punto de vista de la iglesia es primero redentora ¿te acuerdas? sí segundo continuadora del sacrificio de Jesús que se se suma a la misma finalidad redentora vamos a bueno el siguiente es por amor o sea por amor a nosotros por amor a él acepta el el quedarse en esta eucaristía con esos dos fines ahora vamos a oír de del mismo Jesús la causa de la eucaristía en un dictado del 24 de enero de 1938 le dice ahora habiendo cumplido mi camino acá abajo o sea de su vida aquí inmortal se partí para el cielo y al mismo tiempo quedé aprisionado en cada hostia sacramental pero pero sabes por qué porque mi amor formándome una dulce prisión me dijo la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida qué palabras tan curiosas lo está diciendo o sea en el en el momento que parte para el cielo o sea ya había resucitado ya había estado aquí los con con sus discípulos con los apóstoles con con María ya había demostrado que había resucitado ya ya estaba todo eso y en ese momento es cuando él cuando su amor como que lo inquiere y le dice oye es que la finalidad por la que por la que estás aquí no está cumplida o sea entonces creo que es muy lógico y válido pensar y deducir que la redención no era la finalidad así que entonces vamos a ver dice Lara la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida el reino de nuestra voluntad ¿dónde está? ni existe ni es conocido así que quédate prisionero en cada hostia sacramental así no será un solo Jesús como en tu humanidad sino tantos Jesús por cuantas hostias consagradas existan tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor delante de la divinidad y brecha y furor de amor a cada corazón que te recibirá entonces ya lo tenemos definido Guille la finalidad de la eucaristía es el reino de su voluntad ¿de acuerdo? y que ahora ya no es nada más un Jesús en su humanidad sino es el mismo Jesús en cada hostia sacramental para que para llegar a nosotros ¿sí? sí entonces y cada una de estas vidas hará furor hará una brecha de amor en nuestros corazones y es lógico Guille imagínate que Jesús se hubiera quedado y estuviera en Palestina claro los que estamos aquí no tendríamos la oportunidad de estarlo oyendo continuamente de estarlo siguiendo de estar recibiendo de él la enseñanza ¿de acuerdo? así es incluso en un capítulo ya de los últimos volúmenes Jesús le habla un poquito de esto a Luisa de que le dice que no sería un digno rey que tuviera por ejemplo cien reinas y sólo pudiera estar con una reina a la vez las otras reinas estarían tristes porque no tienen a sus reyes porque no tienen a sus reyes exacto entonces la humanidad de Jesús en este sentido en este sentido hubiera sido incapaz de abarcarnos a todos claro y digo en este sentido porque era una humanidad que se vio cercada por los límites de la materia o sea era una vida divina pero que se sujetó a los límites de la materia y del espacio tiempo así es entonces ahora en la Eucaristía es una humanidad que tiene la capacidad de poderse multiplicar por cada uno de nosotros y tantas veces como la criatura lo decía para que ella venga y nos llene de amor nos haga partícipes de este amor que nos tiene y que ese amor nos transforme a nosotros ¿de acuerdo? así es dice estas vidas tendrán una palabrita que decir para hacer conocer nuestro querer porque estas vidas cuando descienden en sus corazones no serán vidas mudas sino hablantes y tú hablarás en lo íntimo de sus corazones de nuestro fiat serás el portador de nuestro reino qué maravilla Guille qué maravilla el que Jesús llega a nuestra vida para hablarnos pero al mismo tiempo de que qué maravilla qué afrenta le hacemos que no lo dejamos hablar así es lo dejamos en soledad porque Él quiere venirnos a hablar de su reino a hablarnos de Él de su voluntad a irnos preparando a irnos dando todo lo necesario y nosotros no lo dejamos hablar y somos nosotros los que hablamos así es Él nos quiere dar vida divina yo le pido vida humana Él me quiere dar Él me quiere quitar los bienes humanos para darme los divinos y yo voy y le pido más bienes humanos así es qué incongruencia ahora día y qué terrible qué terrible cuando te cae el 20 de todo eso exacto cuando te das cuenta que lo que pides es exactamente lo que Él te quiere quitar así es y lo que no pides es lo que Él te quiere dar y lo que vale la pena es lo que no queremos pedir y lo que no vale la pena es lo que estamos pide 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 continuamente entonces es un Jesús que llega a tu interior y que quiere primero ser pagado ser correspondido por el haberse quedado en la Eucaristía ¿sí? como que esa es una de sus principales misiones y la segunda y la segunda es comunicarnos todo lo necesario para llegar a este reino y su voluntad en la tierra entonces tú serás tú hablarás en lo íntimo de sus corazones de nuestro fía serás el portador de nuestro reino dice yo bueno sigue Jesús dice yo vi justas las pretensiones de mi amor y de buena gana me quedé en la tierra para formar el reino de mi voluntad hasta que sea obra completa bueno sin comentarios ¿no? clarísimo luego dice mira si yo partí para el cielo y al mismo tiempo me quedé en la tierra mi vida esparcida en tantas óseas sacramentales no será inútil acá abajo ¿no? sino que formaré con certeza el reino de mi querer yo no me habría quedado si supiera que no iba a obtener mi intento mucho más que me cuestan más sacrificio que mis penas que mi perdón que mi misma vida mortal y ya luego enumeran lo que lo que hace ¿no? dice cuántas lágrimas secretas cuántos amargos suspiros en medio de tantas llamas de amor que me devoran y si quisiera devorar a todos en mi amor para hacer resurgir a nueva vida las almas que deben vivir en mi querer divino en fin creo que que debemos reconsiderar un poco nuestra perspectiva de la eucaristía si como no y de veras que como es importante el conocimiento el conocimiento que Jesús nos va pues dando iluminando en estos escritos de Luisa Picarreta respecto a la eucaristía es importantísimo como tú dices nos tiene que cambiar la perspectiva totalmente claro o sea ya no ya no ya no podemos seguirla viendo como la veíamos ahora la vemos con más veneración con más amor con más respeto o sea tiene que ir creciendo y el deseo de no prescindir de ella en cuanto no sea posible acudir no pues sí o sea en la medida que hasta donde yo pueda haré todo lo posible por no quedarme sin eucaristía diaria sobre todo también pensando que somos el alma que vive en su voluntad es la única que le puede pagar por haberse quedado en en la en el pan entonces ahora debe mover el irle a pagar a él por el haberse quedado en nosotros te digo para nosotros claro bueno y pues valiosísimo todo lo que nos has compartido sobre la eucaristía yo creo que queda bastante bastante claro lo que significa y debe significar la eucaristía para todos aquellos que estamos queriendo vivir en la divina voluntad claro así es y dice Jesús en otro en otra fecha dice me he cubierto de velos eucarísticos para no infundir temor eso porque imagínate si no se recubre y que viniera con toda su majestad como ya es ahora con todo el poder la gloria de la que es poseedor nos definitivamente nos este nos nos asustaríamos y seríamos incapaces de ni siquiera de levantar la vista así es y eso sería poco eso dice en el evangelio mi padre no quiere la muerte del pecador en lo que se convierta y viva en lo que se convierte y vive exacto entonces él conoce que justamente nuestra naturaleza todavía necesita necesita de pues necesitamos tanto de Dios que ahorita todavía no somos capaces de verlo y no morir así es bueno entonces me he cubierto de los velos eucarísticos para no infundir temor he descendido en el abismo más profundo de las humillaciones en este sacramento para elevar a la criatura hasta mí fundiéndola tanto en mí de formar una sola cosa conmigo qué palabras tan impresionantes fundir en mí para formar una sola cosa conmigo y con hacer correr mi sangre sacramental en sus venas constituirme vida de su latido de su pensamiento y de todo su ser tener a Dios tener a Jesús como vida nuestra guía o sea Jesús que anima mis movimientos que anima mis ideas mis palabras mis pasos todo este es el vivir ya plenamente en la divina voluntad o sea un un ser vivificado movido por Dios por lo tanto todos los actos de la criatura vueltos actos divinos porque son hechos por él ¿de acuerdo? sí mi amor me devoraba y quería devorar a la criatura en mi llama para hacerla renacer como otro yo por eso quise esconderme bajo estos velos eucarísticos y así escondido entrar en ella para formar esta transformación de la criatura en él bueno pues otra vez lo mismo ¿no? entonces en estas palabras Guille se define claramente la finalidad real de la vida eucarística de Jesús ¿de acuerdo? que es la formación del reino de su voluntad obrante en las criaturas y sólo así es congruente la finalidad del sacramento con la finalidad de la redención la cual o sea la misma redención los sufrimientos todo lo que Jesús pasó también su fin último es la de formar el mismo reino ¿sí? aunque en el principio como inicio de esta formación del reino estaba como requisito la redención del hombre o sea salvar las habitaciones para después salvar al que debía habitarla ¿bien? o sea a Dios mismo entonces Jesús este Jesús eucarístico debería servirnos de guía de maestro hablándonos en nuestro interior ¿y hablándonos de qué? de su querer de su voluntad de su fía ¿sí? o sea preparándonos preparándonos para recibir disponernos nuevamente al reino al reino de su voluntad pero obrante en nosotros ahora no solamente la 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 eucaristía sino todos los sacramentos ¿bien? están dirigidos a la misma finalidad ¿sí? pero el más este notorio es este bueno no sé si con esto que declara la finalidad de la eucaristía ¿cómo lo ves Guido? sí yo pienso que sí bastante claro y sobre todo pues para quitar esa idea que de repente sale por ahí de que viviendo en la divina voluntad pues ya no se necesitan los sacramentos ¿no? yo creo que ya quedó clarísimo bueno bueno ahora en alguna ocasión existe una un dictado en donde Luisa le expone a Jesús la dificultad del sacerdote para aceptar que la divina voluntad sea el centro de nuestra de nuestra religión ¿sí? y cuando que el sacerdote decía que el centro era la la eucaristía ¿sí? ¿sí lo recuerdas? sí es 27 de noviembre de 1917 que le dice que está hablando de su voluntad y entonces Luisa dice dentro de poco dirá que su voluntad es más que la misma comunión y el agregado cierto cierto porque la comunión sacramental dura pocos minutos mi voluntad es comunión perene más bien eterna que se eternicen en el cielo la comunión sacramental está sujeta a obstáculos por enfermedades por necesidades o por parte de quien la debe administrar mientras que la comunión de mi voluntad no está sujeta a ningún estorbo sólo con que el alma la quiera y todo está hecho ninguna puede impedir un bien tan grande que forma la felicidad de la tierra y del cielo ni los demonios ni las criaturas ni mi misma omnipotencia el alma es libre nadie tiene derecho sobre ella en este punto de mi voluntad ¿sí? luego dice le dice es verdad que el santísimo sacramento es centro pero ¿quién lo instituyó? ¿quién se juzgó a mi humanidad a encerrarse en el breve giro de una hostia? no fue mi voluntad por lo tanto mi voluntad tiene siempre la supremacía sobre todo y además si el todo está en la Eucaristía los sacerdotes que me llaman del cielo en sus manos y que están más que todos en contacto con mi carne sacramental deberían ser los más santos los más buenos y en cambio muchos son los más malos sin comentarios pobre de mí como me tratan en mi santísimo sacramento y tantas almas devotas que me reciben tal vez todos los días deberían ser otras tantas santas si bastara el centro de la Eucaristía y en cambio cosa de llorar están siempre en el mismo punto vanidosas giracundas escrupulosas etc pobre centro del santísimo sacramento como quedo deshonrado si que bueno que que comentar sobre esto guía creo que es muy entendible muy lógico así que el centro realmente el centro es la la voluntad la divina voluntad porque es la que tiene sacramentado a Jesús así es pues guía se nos terminó el tiempo y pues un un verdadero placer estar con ustedes y como no también de aquí para allá y pues nos vemos la próxima semana guía si si Dios quiere continuamos con nuestros diálogos claro y como siempre salvador muchísimas gracias infinitas gracias a Dios por ti por el tiempo y la oportunidad que nos da de hacer estos diálogos para su gloria y bien de todos nosotros nos vemos en el siguiente encuentro como no bueno hasta luego hasta la próxima bye bye chau